El Ayuntamiento de Altura ha hecho pública las bases del XV Premio Internacional Manolo Valdés de Artes Plásticas, al que pueden participar artistas de cualquier nacionalidad y condición, con una sola obra original en pintura o escultura de libre elección en tema o técnica que no haya sido premiada anteriormente en ningún otro certamen o concurso. Los interesados podrán presentar sus creaciones personalmente en el Ayuntamiento de Altura en horario de oficina o enviarla por correo a portes pagados hasta el próximo 28 de agosto. Se establecen dos premios. Premio Internacional Manolo Valdés de Artes Plásticas, patrocinado por el Ayuntamiento de Altura y dotado con 2.000 euros y diploma acreditativo. Y Premio Manolo Valdés de Artes Plásticas Comunidad Valenciana, patrocinado por el Ayuntamiento de Altura y dotado con 1.000 euros y diploma acreditativo, exclusivamente para artistas, nacidos o residentes en la Comunidad Valenciana. El fallo del jurado será público con un plazo máximo de ocho días tras el límite de recepción de obras y será transmitido directamente a los interesados. Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Altura, que constituirá un fondo de arte orientado a la creación del Museo Municipal Manolo Valdés y se reserva todos los derechos sobre las mismas, incluidos los de reproducción. Asimismo, las obras seleccionadas serán expuestas en la sala de exposiciones Manolo Valdés y se publicará catálogo con reproducción a color de todas las obras presentes en la muestra. La inauguración de la exposición está prevista para el día 12 de septiembre y su clausura se realizará el 27 de septiembre. Los premios se entregarán en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Altura a las 11 y media de la mañana en un acto oficial coincidente con la fecha de inauguración de la exposición prevista para las 12 y media. Los artistas premiados o representantes acreditados deberán estar presentes para acceder a él.